Bienvenidos a un episodio más de La Resolana Sin Censura. Ya esto es las escenas poscreditos. Ya, el acabose. El acabose. Ya valió madre, hermano. Seguro notarán dos cosas importantes. Una, la falta de un mentón aquí. Falta un mentón. Un mentón, no. Una quijada. No un mentor. Un mentón aquí. La quijada humana. Fran Evia, que se sabe que ya no trabaja en La Resolana, entonces él viene cuando tiene chance. Y se le agradece. Y por otro lado, notarán la presencia de una de las personas que extrañamente yo quiero mucho. Y no sé ni por qué. No tendría. Mau Nieto con nosotros. ¿Cómo están? Es un placer estar ya en las últimas. Ya, mi amigo. O sea, yo ya vengo a darle las... ¿Cómo le llaman? Cuando va el padre. Los Santos Óleos. Los Santos Óleos. A La Resolana Sin Censura. Los Santos Óleos. Soy fan del programa. ¿Ah, sí? Tengo que decirlo. Soy muy fan. Oye, ¿qué opinas de que seas tú probablemente el nombre más mencionado en este podcast y en todos de todo el mundo? Que es algo que quería hacer y decir, yo tengo que venir a defenderme porque cada que se me menciona que poco no es, ni en este programa, ni en el de Alex Fernández, todo es negativo. A ver, dime los ejemplos. Me agarran de ponchimbac. Algo dijiste de alcohólico y luego... Y llegaba Mau Nieto. Sí. Alex Fernández también. Siempre. No, de Malacopa. Ahorita va a marcar Mau Nieto. Ah, pusieron los mensajes Malacopas. Y tú, este es de Mau Nieto. Todo el tiempo se menciona a Mau Nieto. De algo negativo. Díganle algo bonito. Pero se menciona cuando va de la mano con algo que tiene que ver con alcohol, Mau. O sea, también. ¿Qué pedo? Que por eso pedí café. Ajá. Porque ya estoy harto de esa imagen. Pero ¿estás de acuerdo tú también que hiciste una famita en donde ibas pedo a varios lugares? ¿Cuándo me has visto llegar pedo a un trabajo tuyo, Carlos? No contestes. Es más, estábamos ahorita rezando porque llegar a... Sí. Güey, tienes un podcast que se llama El Frasco también. Sí. Que por cierto es de los mejores. Es probablemente mi podcast favorito. De acuerdo. Si fuera más constante. Si fueran más profesionales, Román. ¿Ese sí ya se acabó o no? Como este, que ya casi se acaba. ¿Les molesta si me...? No, desnúdate, Mau. Si pierdo gramos de ropa. Tú desnúdate, güey. Fíjate que siempre le hacemos a la mamada como aquí que ya, ahora sí ya la última. Este ya es. Porque llega el momento en el que nosotros también medio nos hartamos. ¿De uno del otro? No. Te voy a ser bien honesto. De que al público nada le embona. Ningún chile les embona. ¿Cuál es el más criticado, el capítulo más criticado? Híjole, curiosamente ha sido con algunas damas youtubers. Ok. Pero lo que nos ha molestado no es lo que comentan, sino que les tiran mierda a las invitadas. Ok. Cuando ellas hicieron el enorme favor de ir al programa. Es como, no tenían por qué. Se levantaron, se maquillaron, güey. Gratis. Y liberaron su agenda de youtuber, que es gratis, que no les pagamos. Llegan y nos dicen, qué chingón, venir a su podcast. Y de repente, esa pendeja, ¿no? No, puta. Y yo lo voy leyendo y solo estoy pensando en que lo está leyendo ella también, güey. Porque evidentemente, seguramente, lo leen. Porque todo el mundo, luego dicen, no, es que yo no leo los comentarios y la chingada. Todos leemos comentarios. Es un error. Ahora, vayan al episodio de Giselle Curi del frasco y díganle cosas bonitas. No, tienele buena onda, por favor. Oye, aunque ni lo vean. Qué padre episodio, Giselle. Abrazos. Al de Nat Campos. Ay, estuvo de huevos. Este episodio es mi favorito. Ja, ja, ja. No manches de la risa. Oye, qué risa. Porque este es... Bueno, te explico. Llegué hasta el final. Sí. Este es la Resolana Sin Censura. Esta es la clave de esto. Aquí se dice nombres. Esa es la clave. Sin censura. Sin censura. Sin censura. Aquí no hay... Alguien es pegar como el cambio. Sí, es que lo he visto en la tele siempre. Sin censura, pero con sentido común. Solo funcionan. Solo están registradas mis huellas. Vamos a hacer unas pequeñas dinámicas, Mau. Y también puede que pase una celebridad. Ah, el cameo que le llaman. Cameo. Puede que haya un cameo. Ojalá que haya alguien interesante. Amigos míos. Ajá, ¿quién está interesante? Ahorita no. Ese pelón no sale... No, ese entra... ¡Ah! Muy bien, empecemos. Saco. Pedra. Ahí está. Ahora sí me pasa. ¿Qué pasaste, pendejo? Acepto que me pase. Acepto que me pase. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, Mau Nieto, Ferga y la gente que está viéndonos? Ya les dio sed de la mala. ¿Qué prefieres? ¿Vivir a la mitad del bosque sin señal? Vivir. Ahí vivir. O vivir en un lugar sin áreas verdes. Ahora, las áreas verdes ya cada vez son más... Menos. O sea, es un tesoro ya. Sí. ¿Dónde tú vives hay áreas verdes? Hay áreas verdes. De hecho, tengo la fortuna que me mama, diría Fran Evia. Me mama. ¿No? O sea, me congratuló. Congratuló. Máximo respeto a las áreas verdes. Ponganle una foto de Fran. Pongan áreas verdes aquí con Fran. Todo el episodio de Fran en áreas verdes. Me dijiste Frank. Frank Evian. Frank Evian. Frank Evian es la versión. El Eviatan. Sí, entonces yo sí prefiero... En mi casa, ahí, su casa, cuando quieran están invitados, es ahí. Luego les paso la dirección. Ahí, hijo de la verdad. Luego les paso la dirección. Pero sí hay como una terracita ahí chida y ahí caen como unos árboles. ¿Sigues viviendo arriba de Ojo de Agua de Polanco? Sí. ¡Ay! Me valió madre. Ahí en Mazarik. El de Mazarik. Ajá. Está súper bonito ese Ojo de Agua. Sí, súper padre. Ahí me pueden ver todos los días en la mañana corriendo. No es cierto. Ok. Entonces prefiero, sí, un lugar con un chilo de... Áreas verdes. Un bosque. Áreas verdes. Pero sin señal, güey. Me vale madre. Yo creo que ya también estamos muy... Le vale madre. Escuchaste Jimena Wilkins. Le vale madre. A mí me vale madre todo, la vida. Todo. Solo le contestaría a Jimena Wilkins. Eso, la productora de La Resolana. La patrona le llamamos. Y mejor amiga de tristeza, mi Mau. Sí. Ya las dos productoras... Uña y mugre. Ya las dos productoras son como, ay, ¿cómo ves estos chavos? Que ya le hacía falta ese refrescón azteca, ¿no? Que empezaron a producir ya mujeres, güey. Porque ya se ve el cambio a lo sexual. Ya vi que sexualizas también a estos vatos. Sí. Horrible. Hacía falta. A Frank. A Frank se lo quiere. A Frank lo tiene guardado como la verga de oro. Sí. Así. Así no muere la tristeza. Cuando lo regaña, ¡verga de oro! ¡Vverga de oro! ¿Dónde estás? Sí. Así es. ¿Dónde está mi verga de oro? ¿No? Máximo respeto. Máximo respeto. Máximo respeto. Máximamente vulnerable. ¿Crees que podrías vivir en el bosque? Antes de proceder con mi respuesta, ¿a qué te refieres con vulnerable? Que siempre está crudo, ¿no? No, no, no. Déjalo, déjalo. Físicamente, físicamente, Diosito, mi padre es Diosito, no le dio armas para defenderse de cualquier situación de peligro. O sea, ¿soy violable? ¿Es lo que tratas de decir? Eres violable, eres manipulable. Te voy a hacer bolita, cogerte y aventarte al lago. Aventarte al lago. Y tú nomás gritas, tú nomás gritarías. Sí, exacto. Con cada chingadazo. Entonces, ¿cuál eliges? Yo, fíjate, yo prefiero vivir a la mitad del bosque sin señal porque puedes grabar tus contenidos y ya cuando tengas señal, cuando llegues a la civilización, los mandas. Pero mientras nadie te chinga, no te enteras de nada, que si le dijo, que si se divorció, que me vale verga. ¿Sabes quién vive así? Los güibirisquis. ¿Dónde? ¿Los güibirisquis? ¿En un bosque? ¿En un neta? Ellos viven en el circo, ¿no? Sí. No, güey, viven en como tienen una pinche propiedad de hectáreas, así como, no sé si para el Estado de México, para Hidalgo, no sé. Así. Pero ellos no es porque no quieran tener señal, sino porque simplemente ahí no les llegó la señal, o sí. No sé, pero es así un terreno enorme y viven aislados y de repente nomás llegan aquí, a qué pasó, qué pasó. Les vendo esto, nomás están ideando qué vender, esos hijos de su pinche madre. Porque un lugar sin áreas verdes, qué hueva, güey. O sea, visualmente, todo árido. En la del valle, este, ¿qué es? Ah, no, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Este, sí, tengo, fíjate que justo en mi terracita hay un árbol. Sí. Que te da como la sonrisa de la mañana, ¿no? Digo, además de mi dama. Pero cuando despiertas y ves el arbolito todo frondoso, dices, qué bonito, güey. O sea, imagínate ver todo árido, pinche, lleno de tierra. Es un disco, como avatar, se ve. Avatar, ándale. Yo, como tengo la afición de hacer carnita asada y ponerme bien pinche pedote, yo no podría vivir sin áreas verdes. Tu jardín está muy chido. Mi jardín está a gusto. A mi perro le encanta tu jardín. A su perro le mama. A su perro culazo. Hacer hoyos en mi puto jardín. Así me refiero a mi novia. A mi perro culazo le encanta ir a tu... A los dos. A los dos. A mi perro y a mi perro culazo. Les mama ir a tu jardín. Sí, uno a hacer hoyos y el otro a empedarse. La rescataste bien. Saludos a mi perro. Saludos a Chayanne. Venga, vamos a la que sigue. ¿Tú, tristeza, cómo estás, bien? ¿Estás triste? No, no estoy triste. Quería decir que en un video de un estando, pero que también arregla cositas. A Sandro. A Sandro. Máximo respeto a Sandro. Le puso sus foquitos, le puso hasta una luz LED en todo el contorno, la periferia de la parte de abajo. Y alumbra bien bonito. Vayan a buscar los contenidos de Sandro. Vayan a ver, Sandro. Máximo respeto. Máximo respeto a Sandro. Le mandamos un respeto hasta allá. Uno. ¿Qué prefieres? ¿Regresar con tu primera novia o regresar con tu última ex? Primero, Fer, al final. Yo, imagínate. Si estás casado, ¿no? Sí, pero pues aquí está. Yo dije, ¿de qué me perdí? Perdón. Creo que está como media tendenciosa esta. Imagínate en el pedote que cualquiera de nosotros diga. ¿Nos vamos a poner? Sí, sí. No, no, no. Si cualquiera dice, yo voy a regresar con mi ex anterior. No. Fue muy mala. Ah, chingada. Yo prefiero volver con natividad de la secundaria. Con mi nati. ¿En qué año andaba? Era en segundo de secundaria. Mi primera novia. ¿Y perdiste cualquier contacto con natividad? Sí, lo que pasó es que ella tenía una cicatriz aquí que se le veía bonita. No sé si acá o acá se le veía bonita la cicatriz. A mí, de hecho, me gustaba. La mordiste. Ya ves cómo hay compas culeros, güey. Y los compas me decían, ¿ya supiste lo que le pasó a Nati, güey? ¿Por qué trae eso? Y yo, no, güey, ¿de qué? No, la mordió un perro, güey. Tiene rabia, Nati. Y ellos lo decían de cotorreo, probablemente, pero a mí se me quedó. O sea, ya no podía dejar de verle la pinche cicatriz. La rabia. Y yo creía que si tenía rabia. Si tenía rabia, por eso la corté. Neta, sí, por eso. Perdón, Nati. Perdón. Te acabas de enterar que te cortaron por rabiosa. Por rabiosa. Después me enteré que no tenía rabia, entonces márcame. Sí, pero yo regresaría contigo, Nati, la verdad. Entonces, atención, porque si corto con la beba, ahí estamos. Sí, no, Nati, aparte, no era la más guapa de la secundaria para los estándares de la sociedad. ¿Has visto tus fotos de la secundaria? No te pases de verga, tampoco es como... No le pidas a la vida lo que no le das, güey. O sea, güey, justo en ese año, esa foto que he quedado con Nati. Imagínate, Shrek y Fiona. Shrek, Shrek, Shrek. No, Shrek. Shrek, no, Shrek. Saludos a Sammy. El ogro, el ogro, el ogro, ¿no? Saludos a Sammy. Éramos Shrek y Fiona. Shrek y Fiona de la secundaria. ¿De 1 al 10, cómo te considerabas en esa época? ¿Qué calificación te pondrías? Güey, yo me consideraba un 8. Yo decía, sí estoy arriba del estándar. Yo me... Según yo, en la foto. ¿Quién era el galancillo? O sea, el que le seguía después de ti, porque tú eras un 8. Un compa mío, ¿eh? Un compa mío que se llamaba Miguel. Máximo respeto a Miguel. Ese güey tenía cuadritos, el hijo de la chinga. ¿En la secundaria? Sí, jugábamos footy, se los quitaba. O sea, se quitaba. ¿Los cuadritos? Se desarmaba como lejos. ¿Quitaba para jugar fútbol? Me estorba un chingo. Estén en mis cuadritos, capí. Y yo, sí, señor. Ay, sí. Era de piezapo. Sí, patrón. Sí, señor. Ese güey estaba bien guapo, el hijo de su puta madre, pero la simpatía que yo traía, no. No, no, no. Miguel. Era Franco Escamilla de la secundaria. ¿Ah, sí? ¿Tú eras el Franco Escamilla? Yo era el Franco Escamilla. El gordito chistoso. El gordito chistoso. Talentoso. Sin duda, güey. Millonario, pitón. Venati, entonces. Millonario, pitón. Enamorado de Capi. No, si cantas hermoso. Carisma impresionante. Veo qué sonrisa. Chúpasela. Puedo verlo. ¿Tú qué prefieres? Ojalá pudiera chupársela, estaba en la mesa. ¿Regresar con tu primera ex o regresar con Mel Vaginón? Pero, ¿estamos hablando? ¿Estamos, sí? ¿El Vaginón? Estamos, a ver. A ver, punto por punto. A ver, vamos paso por paso, Fer. Ok. Te escucho. La primera ex, quiero pensar, tristeza, desde la primaria. O sea, no tiene que ser un amor importante. Sí, no, no, no. La primera. La primerita, Itzy Baseli Salgado López. No mames, que no viste con Itzy. Itzy. Baseli. Máximo respeto a Itzy Baseli Salgado López, que fue mi primera novia de primaria. Itzy. Con todo respeto para Itzy, que no mames, Itzy, de verdad. Que no mames. Itzy, Itzy, con su nombre. Itzy Baseli. Ya ni apodo. Ya después puso una empresa de cable. Sí. Itzy. Itzy. Le digo, quítale la T. Cable, teléfono, internet. A lo mejor Itzy. Máximo respeto para Itzy. Su esposo y sus hijos también. Ya, claro. Ah, no mames. ¿Y has contactado con Itzy? No, pero la tenía en, o la tengo tal vez en Facebook, de toda la vida. ¿Cuántos años tenían? Teníamos, yo tendría ocho años, cuando fue mi novia. No mames. Sí, pero, y la última ex fue Elba. Él, por culero, le decía Elba Quinón. ¿Elba Quinón? Elba Quinón. Pero Elba. ¿Tú la conociste o qué? Sí. Era buena onda. Era buena onda. Preferiría volver, tal vez, con Elba, porque Itzy ya tiene familia. Ahí destruías un hogar. No quiero destruir un hogar. Por cierto, nada más que quede claro, no le llegan ni a los talones a Carlita. Nadie. Nadie. Nadie le llega ni a los talones a Carlita. Exacto, nada más que quede claro. Pero, por el tema de la familia, ¿no? Máximo respeto a las familias mexicanas. Básicamente, es la célula con la que fue creada la sociedad. Síganse riendo. Efectivamente. Ahora, que hay muchos tipos de familias, ¿no? Sí, ¿no? Antes de meternos en problemas. Bueno, nos está pasando Anaya afuera. Ricardo Anaya. Ricardo Anaya. Máximo respeto al chaleco de Ricardo Anaya. Lo podemos invitar. ¿Habrá manera que Ricardo Anaya venga a un saludo o no? Se ve que es de los directivos importantes. Sí, sí. Se ve importante. Es directivo importante. Sí, esos los corren, ¿verdad? Se ve importante. Y no quiero ser yo... A mí ya me corrieron hace muchos años. No. No quiero ser ahora yo el causante que los corran a ustedes. Tiene vergüenza que te corran dos veces. ¿Qué? Y Fer, ¿qué? No, güey. A mí solo me han corrido una vez. A mí también una vez, nomás. Una vez. Pero... Y bien corrido. Pero ya estoy aquí, entonces podría haber una segunda. Sí, no. No, 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 no. No. Wow. Entonces, preferiría... ¿Qué? ¿Qué? Prefiero llegar con Elba y no... Con Elba porque no tiene familia. Ok. Y contratar el internet de Itzy. Sí. Y contrato el internet de Itzy. Oye, mi querido Fer, tu primera novia, ¿quién fue? Mi primera novia, 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 que recuerdo novia chida que... La conoce Mau, de hecho una vez lo caché mandándole... Ah, caray. Lo caché mandándole hace muchos años, Carlita, mucho, mucho tiempo. ¿La actriz? Sí. ¿No me cachaste? A ver, le respondí un tuit. Lo caché ahí, güey, y le dije, ¿qué pedo? ¿De dónde la cosa vamos a hacer? ¿Están soltando o no? Máximo respeto a la changueroti. ¿Máximo respeto? Con ella regresaría. ¡Ah! Sí. Tuviese que escoger, ¿no? Porque ya se han dado cuenta de lo que he hablado aquí en este... Una relación... Una relación tormentosa, tóxica, la pasada. Entonces, pues, uno no quiere regresar a donde la pasó Mau. ¿Dónde la pasó? No, ¿para qué? Pero con changueroti, ¿qué tal? Pero la pasé de güey. No, güey. Es que fue un amor de secundaria, ¿no? Fue un amor de... Sí, de juventud. Déjate descalabro el changueroti, le decías. A ver, enséame tu changueroti. Déjate descasándolo. Este, sin duda regresaría con ella. Cambiamos de pregunta. Vámonos a la que sigue, muchachos. Se le puso resbalar el anillo. Pero máximo respeto a las dos. Eso. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Oye, ¿quién hace la voz del frasco? El productor. ¿Ah, sí? Por solo 79 pesitos. ¡Qué barato! Empezó como un mame, porque decíamos que nos teníamos que burlar de los programas de antes. Ok. Como de unicable, de... Como de... Jig, pígale el frasco. Aquí estamos. A ver, bien brillo. A ver, bien brillo. Netas divinas. Hasta que nos gustó y ya se quedó la neta. Oye, ¿y el frasco va a regresar? ¿Ya regresó? ¿Cuál es el estatus actual? Ahorita estamos al aire, todavía. Ahorita. Pero no sé si vamos a retomar la temporada, porque pagaron unos capítulos, específicamente los de Pizza Hut. Máximo respeto. Máximo respeto a las pizzas. Sí. Si están invirtiendo en podcast. Sí. ¿Qué tal? ¿Para qué andamos? Acá también nos gustan los taquis. Pizza, taquis, fuego. Oye, ¿y es cierto que ya no se llevan bien Román y tú? ¿O es nada más gossip? No, fue un... Es un roce. Es un roce momentáneo. ¿El roce de quién a quién? A Román. No, a Román y yo nos amamos todo el tiempo. O sea, cabrón, no querer a Román, ¿verdad? Es curioso que... Yo tengo la teoría que no nos hemos peleado por él. Sí. O sea, es tan bueno... Sí, de acuerdo. Que no te puedes pelear con Román nunca. No hay manera. De acuerdo. Es un chido, sí. Es un chido. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, tú y yo nunca nos hemos peleado, pero en algún momento has dicho, le quiero soltar a un putazo a este güey. Sí, sí, sí. Cuando hacían su hashtag. ¿Te acuerdas? Sí, nos llegamos a enojar, pero tampoco nunca. ¿Se pelearon? Pelearon nunca. Nunca, la verdad. Por lo mismo, porque sé que Dios no le dio forma de defender. Lo ves todo vulnerable allí. No hay forma. Sí. O sea, hay que entender que también mi estatura es una discapacidad. Ay, puede ser. Puede ser. Pero medir 1.64 es como ver un... ¿Nunca has visto un chihuahueño en el parque ladrándole a un rottweiler? Sí, sí. ¿Te has peleado alguna vez? Sí. Sí, sí, rifa. Lamentable. O sea, si hay putazos, le entras. Es que este es bien barrio. Sí, pues de cuapa. Pero porque tienes que, o sea, los que somos pequeños e indefensos y vulnerables, debes de ponerte bien loco en una pelea. Sí. Para que, si no, nadie te va a respetar. No, nadie. Un piche te da ni un chingadazo arriba. Te vas bien chaparito como Mario, Mario chiquito. No, como Margarito. Oye, otra pregunta. ¿Eres bisexual? ¿Qué es esto? Qué bueno que lo menciona. Nada más para aclarar los dos chismes que están fuertes. Porque de eso quería venir a hablar justo a la resolana sin censura. Vi el comentario. ¿Qué les importa? Me saludó a mí. ¿Ah, esa es la que nos decías? ¡Ah! Es la de los pantalones. ¡No, mamá! ¡Qué bárbaro! Ya, ya, ya. No, te entiendo. Pero no viene tan escotada como decías. ¡Ay, qué bárbaro! Sí se ve rompehogares, ¿eh? ¡No, mamá! ¡Qué bárbaro! Yo también estaría en la indecisión. Pues sí, y la saludas a huevo. No, máximo, respeto a la beba. Pobre señora, no puede ir con su andadera. A ver, ya platica tu bisexualidad. Vi el capítulo con Ricardo Farrell, si no me equivoco, donde se mencionó mi nombre y después se dijo que salió del clóset de la bisexualidad. Perdón, eso es una mentira, una difamación. Ya estabas en ese clóset. Yo ya había salido del clóset de la bisexualidad. No, la verdad es que yo no tengo conflicto con darle un beso a un caballero si hay entretenimiento y o dinero, mucho dinero de por medio. En este caso había los dos. En este caso estaba justificado. ¿Has visto las películas donde dicen las actrices o actores, si hay un desnudo justificado, lo hago? Yo también dije, si hay un beso justificado, lo hago. ¿Hasta cuánto llega esta ambición del dinero y entretenimiento? ¿Chuparías un pito? Sí, hay dinero. ¿Y entretenimiento? Yo creo que ahí ya no estaría tan entretenido. O sea, ya ver ese contenido sería más como... ¿Por cuánto dinero chuparías un pito? Esa es como la pregunta que a lo mejor... Ok, me gusta esa pregunta. Yo creo que sí tendría que ser mucho dinero para empezar a borrar el recuerdo en algún momento. Porque la sensación... ¿Y tendrías que tú escoger el pito? ¿Tanto dinero por este pito? Si tú escoges el pito, creo yo, ya hay una tendencia. ¿Cómo? O sea, ya hay una parte de tu cuerpo que desea... No, pero ¿qué prefieres? ¿No escogerlo o sí escogerlo? Ah, no, pues tener que escogerlo, pues escogerlo. Pues sí, ¿no? Pero no conforme a la persona. Tal vez... ¿Has visto este programa de National Geographic o Discovery donde escoges pareja según el pito? Sí. No lo he visto. Ah, no, tampoco, güey. Hay un programa, está increíble. ¿Se acuerdan el de Chabelo? Sí. Que los papás encontraban a sus hijos por los pies. Decían, ese es mi hijo. Bastante fetichista. Analizándolo. Máximo respeto a Javier López. A Javier López y a sus fetiches con los pies. Hay un programa ahora en Discovery que es como descubriendo o encontrando pareja. A ver. El punto es, ahora verás, atracción al desnudo. Vayan a buscarlo, se llama atracción al desnudo y consiste en que la persona que busca pareja, primero le enseñan el pito o la vagina según el sexo. Ok. Entonces, se levanta una cortina hasta aquí y la persona dice, ese es un buen pene o esa es una buena vagina, este me gusta, este no me gusta. Después hasta el cuello y ve cómo anda de abdomen, de pecho. Y al final, de cara. Y ya los van despachando así. O sea, ¿tú crees que si hay un buen pito, hay un buen abdomen, hay una buena cara? ¿Por qué estamos hablando? Ah, porque tú estabas hablando que te gustan los pitos. No, no, no. Ay, se me atoró este pito. Entonces, si yo tuviera que escoger el pito, ahí yo siento que ya vendría una cierta atracción. Claro. Entonces, si lo vas a hacer por cierta cantidad de dinero, creo yo que como buen hombre heterosexual, tu deber es el pito que te toque. Sí. Aleatorio. Aleatorio. Es por dinero. Ahora, ¿no eres más bien heteroflexible? No. Porque ya pasaste un momento en el que, sí por dinero, por entretenimiento, pero pues ya fue un momento de flexibilidad sexual. No, mira, te voy a contestar, Fer. ¿Quién sabe? Es curioso que lo preguntes. Si tú dudas, ahí está el detalle. Ok. Si tú dudas en algún momento, me gustó esto, uy, peligro de gol. Pero si tú lo haces y dices, me vale madre, un pito más, un pito menos. Mira, me va, me va. No sentí nada. ¿Qué sigue? No siento nada. ¿Dónde cobro? ¿Dónde cobro? Dame mi dinero. Ahora, yo lo haría, pon tú, más, híjole, es que un millón ya. De dólares. Se me hace poco. No, mames, un millón, yo lo hago por 50 mil baros ahorita. No, es cierto que no, pues. Aquí traigo 50 mil baros, curiosamente. Ok. Ay, sí. ¿Cuánto que no? Aquí, se la tengo que chupar. Es que ahí vendría el pedo de, no es por preferencias sexuales, es por falta de dinero. Sí, pues también, güey. ¿Tú cuánto le pondrías? Yo, un pito, yo creo que... Dos millones de dólares. ¿De dólares? ¿Quién te va a pagar? Pero, pues, ¿sabes? Las mamás quedó hoy. Riquísimo, man. No va a placer. Ya, ok, hay que dejar de hablar de pito. ¿Y preferirías que acabe o que te avise? Qué asco. O que no te avise y... No, que no me avise, que no me avise. No, ¿para qué? Porque nomás, nomás me empiezas a viajar ya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, chigas. Que no me avise, que me agarre de sorpresa. Muy bien, ¿qué prefieres? ¿Renunciar a tu comida favorita para bajar de peso o hacer rutinas pesadas de que te dicen para bajar de peso? Mi querido Mau Nieto, ¿qué prefieres? Tú qué tienes una vida... Híjole, prefiero hacer rutinas pesadas. ¿Cuál es tu comida favorita? Aparte del pito. Máximo respeto a los que comen pito. No crean que nos estamos burlando de ustedes. A mí me gustan los tacos al pastor, la pizza y la pasta, tal vez, el espagueti. ¿Renunciar a todo eso? Renunciar a la comida italiana, tacos al pastor. Híjole, no podría. Prefiero matarme haciendo ejercicio si tuviera que bajar de peso. Ok. Siento que tú tienes la tendencia del cuerpo como de gimnasta, como que haces poquito ejercicio y sale un cuadro. Sí. Siento. Sí, bueno, yo dejo de comer o me da diarrea dos días y con el cuadrito no me emplean otra vez. No como yo, que hago un chico de ejercicio. Sí, güey, ¿ve? ¿Cómo ve? ¿Y ve? Se ve, se ve, cabrón. Me estoy sintiendo bien incómodo. Preferiría chupar un pito justo ahorita en vez de ver eso. Ya es su salida para todo. Ya, prefiero que yo me haga un pito. Estoy viniendo, déme un pito ya. Mi fair guy, ¿tú qué prefieres? Yo también chupar un pito. Ya vamos. Me llevo a la chinga. Yo hacer rutinas pesadas, sin duda, porque la neta no podría, soy bien tragón, güey. Me mama, diría Fran Nevia. Me mama, máximo respeto a la comida. Yo prefiero, es que el ejercicio no sabes cómo le batallo, bueno. Ay, pensé que ibas a decir cómo me encanta. No, mames, no, el ejercicio no me da. Pero en redes te ves feliz. No, pero en redes, a ver, todo lo que yo publico es falso. Yo una vez, ya que lo sepan, hago ejercicio y lo hago muy poco. De repente me veo guapo en redes y en vivo estoy de la verga. O sea, yo soy, yo creo que 300% más atractivo en Instagram que en la vida real. En audio, en notas de voz. En notas de voz. O sea, todo es falso. En notas de WhatsApp. Pero prefiero, o sea, a una comida favorita, sí, hombre, no hay pedo. ¿Sí? Sí, prefiero una comida favorita. La pizza, me gusta mucho. ¿Dejarías la pizza? Dejaría la pizza. ¿Por siempre? ¿Así nunca va a haber pizza? Entonces ya no nos va a patrocinar. No, y creo que prefiero la carnita asada. Por eso, pero si te digo yo, perder la carnita asada o no mames, ¿Qué? Lo del ejercicio. O comer verga. O comer un pito. Asado. Pero nunca vas a tener que hacer ejercicio. Marmoleado, marmoleado. Vas a estar revisioso. Bien marmoleado, así. Hasta te lo muevan en papel aluminio. Prefiero hacer ejercicio. Prefiero hacer ejercicio. Con papa. Con papa cambray. No, dos papas cambray. Dos papas cambray. Un chorizo. ¿No? En aluminio. Nopales. Nopales. Esa es la tercera opción, la primera. No sé ya qué escoger. ¿Qué estamos diciendo? Pero prefiero, tienes razón, no quiero dejar la carnita asada, entonces quiero hacer rutinas pesadas de ejercicio, porque en una de esas hasta mamado me pongo. Estoy de acuerdo. Sí. ¿Ya todos elegieron? Todos elegimos la comida. El ejercicio de la comida. Ah, es que ahorita se descompuso. Ah, es que está distraída la productora. Ay, tristeza. ¿Puedo hacer yo? Sí, a ver, dale una. A ver. Una. Sí, ahí está. Ahí va. Una, dos, tres. Uy, perdón. Son las huellas. Las indiscretas, ¿eh? Estas son como preguntas, pero no discretas. Pon atención. ¿Cuál es tu celebración favorita del año? Sí, está bien indiscreta esa pregunta. Sí, qué miedo. No, mami. que no salga de aquí. No, ay, Dios mío. Pero no le digan a nadie. Me van a cancelar otra vez, si contesto. No te comprometas, Mau, no te comprometas. A ver, no se burlen de la productora. Tu tristeza. Pues dile a Fer que se escriba las preguntas. No, pero es que es un montón. No, a ver. Yo te ayudo. Máximo respeto a la productora. Girls, we run the girl. Oye, yo voy a iniciar con esta, porque ya todo mundo sabe que mi época favorita del año, hay que decirlo al mismo tiempo. Una, dos, tres. Navidad. La feria de San Marcos, cabrón. La feria de San Marcos, wey, en abril. Del 20 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes, México. Los esperamos en el 2021. Visit Aguascalientes. El bar, o cómo le llaman, la cantina más grande del mundo. Tiene un récord Guinness, como la cantina más grande del mundo. Correcto. Y si me permites, Carlos. Sí, sí, Aguascalientes tiene un segundo récord mundial que ustedes no saben. La glorieta con más salidas en todo el mundo. Es correcto. Tiene 11. Orgullosamente, y me la voy a tatuar por acá. Bueno, dato por la 11. Va a parecer un rayo de Jalisco. Pero sí, de hecho, es mi momento favorito del año y mi lugar favorito del mundo. La feria de San Marcos, porque es la peda más grande del mundo. Yo he tenido momentos felices. Ahí le pedí matrimonio a mi esposa con dos bandas. Es decir, soy un pinche cliché de provincia. Me vale verga. Me encanta. No tiene nada de malo ser cliché de provincia. No tiene nada de malo. Y de hecho, ya estoy adecuando un lugar cerca de la feria de San Marcos para irme caminando de ese lugar a la feria. El que me contaste que nos podemos quedar. Ese, ese mero. Tú ya tuviste el honor de ir a la feria de Aguascalientes aquí con el joven. Fíjate que en dos ocasiones que nos invitó, de hecho, una estabas contemplado tú. Sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. Dios guarde la hora cuando nos juntemos en la feria de San Marcos. Y no me acuerdo por qué se canceló y la última, que fue cuando le propuso matrimonio a su novia, no me invitó porque ya traía el plan. Aparte, la gente de la feria ya sabe que me va a encontrar en algún momento en muy mal estado. O sea, neta, he estado paseando por la feria a miado, literal. Debe haber unos videazos tuyos. ¿Te acuerdas? Se podrá platicar porque según yo es sin censura. ¿Te acuerdas cuando measte en tu, en el postboda? En tu boca. Ah, sí, sí, esa historia no la había publicado pero lo que pasó, mi Fergay, es que ya lleva, es el segundo día de fiesta de mi boda. Yo estuve presente. Yo me cagué en la mañana. El after. Él se cagó en la mañana por... Desde ahí pongamos el nivel. O sea, vamos se cagó. Fue en la postboda cuando lo que hiciste en la playa y luego ustedes se fueron a un antro. Fuimos al antro, andábamos ahí como si fuéramos Acapulco Shores sin playera, todos, y de repente... Máximo respeto a las playeras. Me la estoy pasando muy cabrón. Y máximo respeto a las playeras. No Acapulco Shores. Máximo respeto. Me la estoy pasando muy cabrón. Estoy en un nivel arribitivo, como dijera... Literalmente... Un nivel arribitivo. Y literalmente estábamos arribitivos. Estábamos con una terraza. Nos pusieron una terraza, un VIP en el antro. Sí, y traíamos traje de baño, es importante. Entonces yo dije, a ver, hice cálculos en mi mente. Para ir al baño, me voy a perder este momento en el que todos estábamos y voy a tener que caminar hasta allá. Entonces nada más se evacuó. No, se acercó a mí y me dijo lo siguiente. Yo dije, ya no voy al baño, me voy a empezar a mear. Aquí, en la mesa. Sí. Y me dijo, no hagas caras, estoy meando. Y yo, ¿cómo que? No mames, no mames. Ahí. Y nada más, o sea, tú brinca, tú brinca. Eso ya está inventando él. Eso ya está inventando. Estaba brincando ahí en el, eh, 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 que no pare la fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Escuchaba el chancleo. Ah, el chancleo. Clac, clac. Charquito ahí. Sí, hombre. Y una lluvia dorada. Sí, y yo vi que la primera vez no tuvo consecuencia, probablemente lo habré hecho dos veces más y la gente de abajo estaba bien a gusto, como, ay, chambrisita aquí. Es de esos santos. Máximo respeto a la gente de abajo. A la gente de abajo. Entonces, aguantó la miada. ¿Cuál es su celebración del año favorita? La mía es la Navidad. Ya, bien. El nacimiento del Señor. Porque a mí el nacimiento del Señor me pone, ¿no? Muy feliz, la verdad. La llegada de, de Jesús. Y, sobre todo, que es una época en la que puedes bailar, puedes cantar. Convivir con la familia. Convivir con la familia. Sí. ¿No? Se dan regalos. Los villancicos son bien bonitos. ¿No creen ustedes que se perdió un poco el sentido, no voy a decir nada acerca de Santa Claus? Sí. Pero, ¿se pierde un poco el sentido cuando llega esta edad en la que ya no te dan regalos sorpresa? Totalmente. Sí, sí, sí. Se pierde el 80% de la ilusión navideña y se sustituye por peda. Exacto. Exactamente. Y ahí es donde ya hay una edad donde justo lo cubres y vuelve a renacer. Es un pleonasmo porque vuelve a renacer el gusto por la festividad. Entonces, yo creo que la mía sí es la Navidad. Pero ahora, ¿qué prefieres? ¿La etapa esa tan chingona que era cuando pues éramos niños nos llegaban regalos de Santa Claus o esta que es pues armar pedos con tus cuadros? O el niño dios depende de tu universo. El niño dios también, sí. Es que es diferente, Fergay, porque la ilusión ya no regresa igual. Es decir, el gusto o pasarla bien la felicidad con los compas está, está chingón eso, me gusta, me la paso muy bien ir a las posadas, como aquella posada que te invitamos en mi departamento. Oh, horrible. La peor posada. La peor posada aquí de mi vida. Ah, ya la contaste una vez, creo que aquí. ¿A quién la contaste? No, no, no. Mau Nieto me invitó a una posada. Escucha esto, invitado. A mi esposa y a mí. A mi esposa y a mí. Vénganse una posada. Es una posada. Una posada mañana. Por ahí del 2015. Mañana, cájale, güey. Y yo, ay, güey, le dije a mi esposa, una posada. Qué divasión. Nos pusimos al siguiente día nuestros suéteres. Ugly sweater de Santa Claus. Igualito los dos. Llegaron con donas. Con donas, así, especiales de... No mames. Güey, llegamos al escenario más deprimente de la historia. Güey, estándose de roina. Esos güeyes llevaban dos días de peda. Entrabas, entrabas y olía almohada sudada. Así. Y todo oscuro a media luz y estaba una morra bailando sola o un buen tirado. Ya estaba eso. Todo empezó porque empezamos a beber desde el 24. Nos dio el 25 en la noche. O sea, ya llevamos dos días completos y nosotros le llamamos posada. Hay que hacer posada, ¿no? Hay que vengan todos. Invité al Capi, pero como dice, ya había una morra en el... Con una jeringa ya aquí que no se lo pueden ni quitar, güey. Que ya no vas a bailar. Y esa música. Exacto. Es esa música, güey. No, güey. Y tú a media luz y Maui como en pijama. Digo eso, güey. ¿Qué te sirvo, güey? Con un chonguito de pelo así. Traía pelo más largo, güey. No mames. Llego con mi chonguito de pelo. ¿Qué pedo? Capit, sírvanse algo. Y así tirando basura de la mesa. No mames, cabrón. Soplada. Sí. Todo el per... No se fijen, no se fijen. No se fijen, no se fijen. Se nos cayó el azúcar. Fíjate que hicimos café. No, horrible. Ya nomás dijimos, te dejamos las donas y nos mandamos. No nos quedamos ni 10 minutos. Acá vi qué rara posada, dijo. Diga, yo qué le pedimos a la piñata. Másimo respeto al niño Dios por nacer. Justo en Navidad que me encanta. Justo el día que me gusta ponerme hasta el culo. ¿Cuál es tu celebración favorita, Fer? También Navidad. Navidad, sin duda. Sí, 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 sin duda. Es muy divertido. Comenten, ¿cuál es su celebración favorita? ¿Cómo se llamaban tus mejores amigos de la primaria? Otra pregunta, ¿les hablas? ¿De la primaria? Fuck. En la primaria yo iba en la Valentín Zamora Orozco. Máximo respeto a Valentín Zamora Orozco. El caudillo de la revolución. Pero, híjole, no me acuerdo del nombre de mis amiguitos de primaria. Me acuerdo de los de la secundaria que era Miguel Ángel Guevara. Pero, nada más que la dinámica es de... Sí, pero es que de la primaria no... Pregúntale a la productora si hay manera de modificarlo. ¿Pregúntale a estar a la secundaria o ya valió verga mi respuesta? Si ya le digo se emputa. Máximo respeto a la primaria. No está de buenas hoy la... No, 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 es que si yo le pregunto se va a emputar conmigo. Es que nada, no llega el vergadeo y se... ¿Dónde está? Como no está Fran es como... ¿Dónde está? ¿Dónde está mi silla? Mi silla. Oye, mi silla para participar en la mesa, por favor, hombre. Qué bárbaro. Máximo respeto a Fran. En la secundaria tenías tu amigo que era... A mi amigo Miguel Ángel Guevara Espíndola. Ah, saludos. Del si me acuerdo, pero te digo de la primaria, puta madre, güey, no, no me acuerdo de nadie de la primaria. ¿Les hablas a los de la secu o no? No. ¿No? No, ya no. Ellos te habrán visto en algún... En algún momento me escribieron para alguna reunión, pero ya, o sea, hace un año o dos. Ya te dieron huevo. ¿Ellos saben que te dedicas a hacer reír a México? Yo supongo que sí, ¿no? O sea, ahí también tengo agregados en el Facebook, ¿no? El caralibro. Tengo ahí agregados a un par de compañeros. De la secundaria. Máximo respeto. Máximo respeto a la secundaria también. Ángel Salas Bonilla, cientos. Nunca han ido a de que a un show y saliendo es, güey, ma, ¿no te acuerdas de mí? Vamos juntos a la... Bueno, me escribió una dama que fue su chambelán en la secundaria. No, mames. ¿Qué es eso? ¿Chambelán? ¿Chambelán? Ah, sí, es del güero. ¿Algo que tenemos los morenos? Que es un privilegio. A mí nunca nadie me pidió que fuera a su chambelán. mames. Eso habla de lo poco... Y bailas verguísima. Sí, pero de lo poco atractivo que soy, ¿no? En mi cumpleaños te disteba a hacer mi chambelán. Ah, tristeza me pidió que fuera a su chambelán. Claro que sí. Y eso que era su noche. Porque ya estamos de moda los morenos, ya estamos de moda. Imagínate, yo que era un seis. No, mames. Pero fui chambelán tres veces. ¿Tú le hablas a los de la primaria? De la primaria no. No, no es que yo fui como en cinco escuelas, güey. Fui en el Peterson, en el Vistahermosa. Todos en inglés. En el Greengate. Ah, ¿sí? Sí, donde estudió también Ricardo Pérez en el Greengate. Este, ¿en cuál otra, güey? Y luego jugué a fútbol y ya me fui a una abierta. ¿Y a ninguno de ahí? A ninguno de las... No, mis amigos de ahorita de la vida, ninguno es como de la escuela. Todos son como de la vida. De la vida. Sí, güey. Yo de los únicos que sigo contacto es prepa, algunos, y uno. Y de la primaria, ¿cómo se llamaban mis amigos? Mi mejor amigo de la primaria se llamaba... No te comprometas. Se llamaba Carlos, igual que yo. Carlitos. ¿Eran los Carlos? Éramos los Carlos, ¿no? Éramos... Sí, sí. Éramos un dúo de comedia, ¿eh? Éramos como la cotorriza. Sí. Excelente. En el salón. En el salón. Sí, él era así, chaparrito. De hecho... ¿Tú eras eslobo o Ricardo Pérez? Yo era... ¿Quién quiere ser Ricardo Pérez? ¡Ja, ja, ja! No, no es cierto. Máximo respeto. Máximo respeto. Máximo respeto. No, yo era... Pues uno, uno de los dos, ¿no? El que sea, los dos son igual de carismáticos. Arréglalo, arréglalo en chinga. Sigue, sigue, sigue. No, Máximo respeto. Y Carlitos era... Y ya no le hablo a Carlitos, fíjate, me hicieron sentir mal porque ya no le hablo a Carlitos. ¿Y qué es? ¿Nada de contacto? Él era el hijo de la maestra, de una maestra. Nada de contacto, cero contacto con Carlitos. ¿Cuántos años de cero contacto? ¿Desde que saliste? Desde que salí de la... No, desde como la secu. Ahí como de repente nos contábamos y ya era incómodo desde la secu. Pero ni siquiera en el cara del libro porque yo sí tengo amigos, o sea, bueno, que ya no son amigos pero que sí fueron y compañeros míos de la primaria que ya no me llevo pero que sí los tengo en Facebook porque de repente era solicitud de este güey y ya no mames, con este güey iba en la primaria y lo acepto pero no... ¿Pero has hablado con ellos? Esa es la gente que ya se borra, ¿no? O sea, ¿ya para qué los tienes, güey? Güey, perdón, pero en la puta vida hemos hablado, güey. Sí, a la verga. No me acuerdo de tu apellido, güey. Lo borras, y no está mal. No, pues mira, cada quien, máximo respeto a tu no está mal. A lo que no está mal. Vas evolucionando como ser humano y te vas alejando de ciertas amistades y eso no tiene nada de malo. Porque la gente cambia. piche capi de mamón, no hombre, si no me dedicara a esto tampoco te hablaría, hijo de la verga. Esa es exactamente otra cosa que la banda tiende mucho a ponerte, no mames, desde que eres famoso ya eres bien, mamón. No, yo era mamón desde antes de ser medio famoso. O a lo mejor tú eres de hueva, ¿no? Sí, probablemente. Yo ya era mamón, pendejo, me caías mal desde antes. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que hablar ahorita? Tienes razón. Máximo respeto. ¿Tú ganaste a todos los de la equipo de robótica? ¿Ganaste un premio de robótica? Sí. Nuestro invitado de la próxima temporada se está riendo porque pensó que era broma. Pero es real, es real. Robótica y se empezó a cagar de risa. ¿Cuál fue tu robot? ¿Qué hacía? Se llamaba Solari, que era de un concurso en el que... ¿Solari no era un jugador de fútbol? Sí. Esteban Solari. Esteban Solari. Y Santiago Solari. Permíteme. Máximo respeto a tu historia. Gracias. No, Solari. Se llamaba Solari porque uno de los del equipo era el premio del Pumas. Está. En la próxima temporada. Pluréalo. 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 Ahí, así. Pongan al Fran, ahí está. ¿Quién es? ¿J Balvin? Sí. Se llamaba Solari el robot porque uno de los compañeros de equipo era súper fan del Pumas. Ah. Por eso se llamaba. Pero básicamente era un robotcito que tenía que ir cumpliendo funciones en un tapete. Es un concurso muy famoso que organiza Lego con otras organizaciones. ¿Qué es la función en un tapete? Todo simulaba como una ciudad. Entonces, por ejemplo, el tema de ese año era cambiar energías contaminantes por energías no contaminantes. Entonces tenía que ir a una casa y quitar un coche, una camioneta normal y poner un cochecito híbrido. Todo hecho de Lego. Después tenía que llegar a poner un panel solar a otra casa y activar una turbina y no sé qué. Órale, tristeza. Máximo respeto, tristeza. Lego nos cuentas. No te quedas. Vamos a la que sigue. Nos mandas la historia Lego. Dice... Tristeza. ¿Cómo se llaman? No, no. Si tu desempeño sexual tuviera un eslogan, ¿cuál sería? Órale. O sea, todo tu desempeño en general. ¿Qué? Un eslogan. Sí. Un noches triunfal. El mío tiene un eslogan. ¿Cuál es? No sé si recuerdas en mi show. Ah, claro que sí. Coger conmigo es como subirse a la montaña rusa. Es un viaje breve, pero te vuelves a formar. ¡Ah! ¡Qué bonito, güey! No, pues tú muy cabrón. Sí. Hasta ganas me dieron de coger contigo. Sí. De formarme. De formarme. Yo diría, acuérdate que es gratis. ¡Ja, ja, ja, ja! No te puedes poner muy mamón. Sí, exacto. Como los canapés. A ver, acuérdate que es gratis. No. No, a mí no me vengas a emputarte. acuérdate que es gratis. Acuérdate que es gratis. El mío sería como... No te vengas a quejar. El mío sería como... Rápido y furioso. ¡Ah! Es un gran eslo. Toretto, Toretto. ¿Sí eres breve a la mar? No, la neta no. O sea, ¿qué tan breve entonces? Ya me siento pendejo ahora. Este, entre 15 minutos. Es un chingo. Sí, es que no soy... O sea, sí, sí, tengo aguante, güey. Sí. Y tú puedes decidir... Tienes torque. ¿Tienes torque? ¿En qué momento terminar? Sí, sí, es eso. La mente. Tengo el control de la mente, sí. ¿Tan cabrón? Sí, güey. Qué media. Sí, este es un X-Men. Sí, sí. O sea, ¿tú no? Yo, yo... Pues yo creo que en promedio 10 minutos. 10 minutos de relación, más el previo, más la plática de 40 minutos. Ya nos dan 30. Ya nos dan 30, sí. Bien puestos. Sí, no, en promedio es en general las relaciones sexuales, ¿no? Sí, pues yo creo 10 minutos, 15. 10, 15. ¿Tú qué? Ya con plática. Ya con plática. Mira. Porque acompáñame al casero. una vuelta en la... Es una vuelta en la montaña rusa, ¿tú o qué? Sí, o sea, ¿cuánto dura una montaña rusa? ¿Como minuto y medio o dos? Sí. Pon tú. Está bien. Pero ya en el que viene, después... El siguiente raite. El siguiente raite. Ya se vale. Ya uno hace otras cosas para que también este, pues... ¿No? Porque ya no estás cargado, ¿no? Entonces ya es justo. No que ella también tenga, pues... Sí. Su momento. Sí. Claro. Qué hermoso es la eyaculación. ¿Quién de nosotros... Precoz. ¿Quién de nosotros, lo tenemos que decir al mismo tiempo, ¿quién de nosotros podría ir con el peor outfit a una fiesta? Ahora, tengo que mencionar que yo lo he publicado, que yo considero que los comediantes en general se visten de la verga. Yo lo he publicado y yo pensé que era el único que pensaba esto y resulta que mucha gente coincide conmigo. Muchos comediantes se visten de la verga. Sí. Entonces, considerando esto, ¿quién podría ser el peor outfit en una fiesta? Pero de nosotros tres. ¿Solo de nosotros tres o podemos incluir, por favor, a Fran Evia? No. Solo nosotros tres. Ok, ¿quién podría ir con el peor outfit a una fiesta? De nosotros tres. De nosotros tres. Ok, ¿lo decimos al mismo tiempo? Una, dos, tres. Mau. ¡Guau! Tú dijiste Mau. Ajá. ¿Tú dijiste yo? Sí, pues vete, güey. No mames, güey, cabrón. Me veo muy bien. Es que tiene... No, no mames, ¿este qué? Siento que él tiene la confianza de que es güero. Entonces, de repente, ya... Sí, eso es una mamada. Esta playerita del PRI y ya le vale madre porque es güero. Se ve chingón. Sí, exacto. Esta playerita de cómics y ya me... Exacto. Tú sí planeas un poco tu outfit. Yo le echo un chingo de ganas, de verdad. Me gusta mucho vestirme porque me hace un paro mucho. Sí, o sea, con ropa se agradece verte. Con ropa se agradece, exacto. Antes de ahorita yo pensé que me vestía chido, güey, pero creo que ya me mató este güey. Pues fíjate que yo dije que yo porque yo de repente sí puedo usar prendas que no son muy comunes. Ok. Yo también dije eso por ti. No, el chal, suetercito sin... ¿Tienes una camisa larga? Ajá, tengo una camisa larga, un camisón. Sí, un camisón. Tengo muchos... Un chal con gorrito, cosas tejidas de repente, que la gente podría decir se viste mal. Yo, como Belinda, siento que creo tendencias. Siento. Yo, como Belinda, siento que creo tendencias. O sea, Belinda también siente. Siente. Ella siente que crea tendencias. Tampoco cree nada. Hay que preguntarle a los novios. ¿No? ¿A cuál de todos? La tendencia a tatuarse, pendejo. Sí, sí. ¿Tú ando viste con Belinda? ¿Por qué estás tan pinche tatuado? No, no, no. Pero sí me quiero tatuar a una Belinda aquí. ¿Una? A una. La del 2011, más o menos. La mejor Belinda siempre. La mejor Belinda que ha habido. Sí. ¿Tú dijiste, Mau? Yo dije, Mau, justo por lo que él mismo, como él mismo se describió, de repente sí saca unas cosas que me parece que no están mal. Sí. Pero sí podrían ser criticables o hasta cierto punto como de, ay, cabrón, ¿qué se puso ese güey? ¿Quién es el comediante que peor se viste? Ah, sin duda, para mí, creo que el tío Robert, güey. Con todo respeto para el tío Robert, máximo respeto para mi profesor, el tío Robert. A ver, no voy a defender. Pero sí, güey. No voy a defender porque él no se viste, él nada más se tapa. Nos hace el favor. Eso no cuenta cómo vestirse. Sí, sí, sí. Él se tapa y ya. Pues se le olvida la papada, más. Que la tapas, güey. Con una dona de estas para el avión. Que se la pinte así mejor. Como que sí, pues se ve que le vale verga, ¿no? Básicamente. ¿Tú quién consideras que es el peor vestido de los comediantes? El peor vestido. Híjole. Ay, me va a matar porque es mi amigo, pero en los especiales, voy a hablar nada más de especiales, tal vez, solo tal vez Daniel Zonda. Acabo de estrenar el El Día de Mocos con un, me voy a alburear, pero con un saco blanco que yo dije, Dios de mi vida, ¿quién le dijo? No lo vi, güey. Hubiera sido un saco kaki mejor. Un saco kaki. No, pero en ese sentido sí diría que Daniel no le han ayudado mucho. Ay, qué mal fero. Máximo respeto a Daniel Zonda y a su especial, véanlo. Y a su saco blanco. Y a su saco blanco, dale chipotu chamaco. Vamos al que sigue. ¿Tú dijiste? Yo es que coincidió con Roberto, ¿cómo se llama el tío? ¿Tío Robert? Con Roberto, tío. ¿Cómo se llama el tío? Roberto, tío, bongo. También Paco de Miguel, de repente. Ay, joles. ¿Quién de nosotros podría aventarse una semana de fiesta sin problema? Sin problema. Sin problema. Ok. Una, dos, tres. Máo Nieto. Yo creo que yo también. Sí, güey. Fíjate, y recalqué lo de sin problema porque hoy en día si Máo Nieto agarra una fiesta de una semana, no sabes las consecuencias que tiene Fergay. De verdad. Este vato, este vato ya, ya rosa la muerte, te lo juro. Cada vez que se empeda mucho tiempo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Las últimas dos graves, graves, sí acabé en el hospital. ¿Pero cuántos días fueron? ¿De peda o de hospital? ¿Fueron más de peda que de hospital? Más de hospital que de peda. No, pero sí aguanto, yo me empedo muy rápido. ¿Cuál fue tu época más peda de la vida? Puta, 2011 al 13 tal vez de los 25. Esos dos años. 26, 27 por ahí. O sea, fueron años que, qué bárbaro cómo le pulí. Durísimo, güey. O sea, de hecho, pasamos varias juntos. ¿Varias juntos? Varias juntas, juntos y duras. Sí, duras. Te tocó real amanecer dos de la tarde y yo seguía aferrado y de ahí íbamos nosotros a otro lado, güey. Nada más ibas, te bañabas y a show o daba show y la seguía. ¿Alguna vez dices show pedo? Sí, y es horrible. Es horrible. Horrible, no lo vuelvo a hacer. Ah, cabrón, se metió un gato. ¿Sí? ¿El gato? No, espérate, es el invitado. No, no, no. Estaba diciendo que se viste culero, güey. Mínimo tres jeans. Pero sí, yo creo que sí tengo consecuencias y Capi, yo escogí a Capi ¿Qué ibas a preguntar? Sí, 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 yo escogí a Capi porque yo creo que todavía no le pasa la factura que debería. Ya viene, ya viene. Esa llega, tarde o temprano. Va a llegar, va a llegar. A mí me pasó, güey, también de un momento en mi vida hace como cuatro años de que estaba poniéndome hasta el culo. El cagasangre que le llaman. Sí, güey. Hospital, hígado y tuve que dejar de tomar un rato, güey. De ya mal. En lo que te limpias. Y aparte, yo creo que los tres somos cinta negra, cinta negra en la peda. O sea, aguantamos, digo, yo me empedo muy rápido pero... ¿Una semana? Una semana es de chavos, es de muy chavos. Es muy joven. ¿Tú lo harías ahorita? O sea, ¿aguantarías? No, no lo dejas. No, una semana no. Una semana, no, no, con dos días de peda ya al siguiente estoy psicológicamente triste. Y ahí está el tío Robert, fíjate, hablábamos justo de él. Una señora. Máximo respeto al tío que ahí está. Ahora, el que sigue. ¿Quién de nosotros le hace las peticiones sexuales más raras a su pareja? Una, dos, tres, mal. ¿Por qué yo? Sí, güey. La neta. Yo, la verdad, yo porque he escuchado que él mismo platica que le pide, pues, he platicado mi vida sexual con mi pareja, Carlos. ¿Alguna vez contaste que te gusta el dedo por ahí? Le gusta de repente el dip. No, conté que una vez se intentó. Dip de cebolla. Dip de frijol, que le llaman. Dip de caca. Dip de frijol. Yo conté que se intentó el dip de frijol, pero no agradó. Ok. ¿A quién no le agradó? Yo tampoco lo pedí. ¿A quién no le agradó? A mí no me agradó. Ah, ok. O sea, yo, y no lo pedí. Ok, nada más llegó. Sorpresa, vámonos. Se me ofreció sorpresa. Se le resbaló. Ok. ¿Y tú qué dijiste? Yo dije Fergay. ¿Por qué? Porque he visto la resolana sin censura donde varias veces dice que ha pedido cosas. He pedido, se ha sugerido, más no se ha complacido. No, yo sé, pero eso no pregunta. Tampoco. Dice, ¿quién hace las peticiones, no a quién le complace? También. ¿Lo ha pedido? Y este agüita ha dicho, también. Ani, si estás viendo esto, ya méteme el dedo por ahí. Gracias, Héctor. Gracias por respeto a su esposa. Que hoy le va a meter el dedo. Que Ani es de mano larga, es de mano larga. Cuidado con Ani, porque tiene mano larga. No sabes, los dedotes. ¿Tú qué respondiste? Ay, qué dedote. Yo dije mago. Ok. También, pensando en su lado oscuro. Qué bueno que nadie me dijo a mí, porque se sabe que soy un católico respetuoso. Tú has comentado que tú ves, tú haces el amor viendo a los ojos directamente. Yo es directamente viendo los ojos, y de misioneros silenciosos. Ahí está. Guau. O sea, está súper creepy. Esa imagen de los ojos. Tapándole la boca. Tapándole la boca. Y nada más respirando fuerte. Tapándole la boca con... Sudándola. Tapándole la boca con una toalla de cloroformo, ¿no? Sí. Todo va a estar bien. Esto está soñando. Está soñando. Y al final el grito viene agudo. ¡Ah! Mientras tu esposa te pellizca los pezones. Así, güey, está bien. Cada quien, ¿no? Sí. ¿O qué onda? De hecho, hace rato, rapidísimo, hablábamos de amigos de la secundaria, y la persona que está ahí pidiendo un café es mi amigo de la secundaria. ¡No mames! El gran Molina. Sí, sí, sí. En duda han tenido rumbos distintos. De rumbos distintos. De traje. Él, digamos, que trabaja con el jefe de jefes. Con el patrón. Sí. Sí, sí, sí. Con el innombrable. Sí, y yo también con el jefe de jefes. ¡Gas! Con el otro. Una pinche mierda de... ¡Ey, los Malacopa! Vamos a escuchar audios que nos manda la raza, ¿eh? Que, insisto, no son míos. Dejen de decir en este pinche programa que yo voy a salir en esos audios Malacopa. Me mandaste cuatro, Tristezas. ¿Esta es correcto? Sí. Ah, ok. Escucho dos nada más. Dos para el próximo episodio de la siguiente nueva temporada, ¿no? Sí. Sí, Tristezas nos pide que respondamos la del episodio pasado con Cristal. Las preguntas fueron, para Fergay fue... ¿A quién le cantaría un tiro? Sí, ¿a quién? Dije al Tuca Ferretti, a Juan Carlos Escalante y a Kit Ranier. Sí. Y este... ¿Al Tuca? A los tres, chingue su madre. ¡Ah! No, no, no. Al final a Kit Ranier, porque pues no vio en México y... ¿A quién? A Kit Ranieri. El de culero ahí de la secta esa... No, tú sabes... Ah, el de Nexium. Nexium, correcto. Sí, sí, sí. Mi pregunta fue... 128 años le dieron. 128. ¿La última vez que lloraste? Viendo Unidos, la última vez que de Pixar, véanla. No mames. Unidos. Qué fuerte está, güey. No mames, cabrón. Qué buena película. Y para Fran Nevia... ¿No le hablaste a tu hermano? Sí, sí. Les dije, vean esta película, por favor. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Para Fran Nevia. Fran Nevia fue la vez que pasó a ir a algún lugar y se desnudió. ¿Y él respondió? No respondió. No ha respondido porque cuando él quiere, bloquea tristeza, lo cual es una gran decisión. También. Él me ha comentado que cuando quiere... Así es su relación también. Sí, 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 sí. Y Cristal Silva... Cristal Silva... Máximo respeto. En una pasarela. Cristal Silva se le rompió el tacón en una pasarela en una ocasión. Ok. Suena muy real. Empezó a caminar a desnivel, vaya. Es muy cagado. Es muy cagado. ¿Cuál quieres, mi querido Mau? ¿Uno de 17 segundos o el de 47 segundos? El de 17. Va a empezar, ¿no? Sí, ya es que yo no duro más de 17 segundos. Pongan atención. Buenas noches, amigos de La Resolana. Les planteo la siguiente interrogante. ¿Qué prefieren? ¿Que tu mejor amigo se dé a tu mamá o que tu mejor amigo se dé a tu novia? Saludos. No manches. Eso está fácil. No manches. Porque mi mamá está en cenizas, güey. Se vería muy raro el güey dándose una caja de cenizas. Y a mi novia, pues sí me gustaría. Momento incómodo patrocinado por Mau Nieto. Como haciendo una banderilla. Como empanizando. Sería muy incómodo. Se vería muy pendejo el güey. No mames, cabrón. Ya vamos a la que sigue. Vamos a un corte comercial. A ver, ¿tú qué prefieres? No manches. No sé qué prefiero. No prefiero, prefiero morirme. Yo también prefiero nada. Pero tienes que contestar una. Tengo que contestar. Eso trata el juego, Carlos. No, es que... Híjole. Imagínate a Mau Nieto. ¿Quién es tu mejor amigo? Déjame. No, es que el peor es que no tengo mejor amigo. Ah, güey. ¡Ah! Del DF, Mau. Verga, ya estaba hundiendo en el alcohol otra vez. A su dealer. Ven, ven. Siempre fue una escala. Digo, ¿qué? Agua. Periférico. Periférico Sur, 1421. Ay, no sé. Si me dejas hacer una acotación antes de tu respuesta, de pareja puedes cambiar, de mamá no. Hasta ahí voy a dejarlo. Uy, Mauricio. Ya, pues es que... Híjole. No, pero por ejemplo, mi mamá no escucha esto. Mi esposa siempre. Sí. Mi esposa no escucha esto. Mi mamá sí. Al revés. Y tu mamá así de yo. Yo. Digan que yo. ¿Quién es tu mejor amigo? Este, Santiago Fábregas o Juan Carlos Márquez. ¿Lo has visto ahí con tu mamá como...? No, pero la mamá de San. Sí. Ay, sí. La verdad. No, bueno. Pero es que también la novia de... ¿Ya escogiste a alguien? Pero sin ser Mau, sin ser Mau, porque no... A otro mejor amigo, probablemente mi mamá, pero tendría que matarlo. Lo voy a matar. Él sabe que voy a asesinarlo. ¿A qué? La chona. No, 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 no puedo decir nombres, pero sí lo voy a asesinar, sí lo hace. Hija. O sea, yo ya escogí y está la pelota en tu cancha. Ahí está. Pero vas a morir. Vas a morir. Elige. Yo, pues que él escoja, al final de cuentas, no es mi decisión. Él es un gran amigo. Que mi amigo escoja a quién quiere, si a mi mamá o a mi novia. A mi novia. A tu esposa. Digo a mi esposa. A tu ahora esposa. Es decisión de él. Que él tenga la facultad de hacerlo. Máximo respeto a mi mejor amigo. Máximo respeto. Ay, no, qué incómodo, tristeza. Tienes que filtrar esos audios porque mira, ahorita ya estoy llorando. De eso se trata, ¿no? De ponernos bien incómodos. No, 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 no. No se trata de eso. ¿Te gusta la Navidad? ¿Qué papas prefieres? Vamos a escuchar el segundo audio. ¿Qué papas prefieres? Ay, no. Máximo respeto. Ahora, mi mejor amigo es mi papá. ¡Ah! Ahí está el twist. Ahí está, la hackeé. Entonces prefiero que se cuaja mi esposa. Eso sí estaría raro. Buena atención. Hola, hola a todos los de La Razón, la Nací en Censura. Hola también a invitados que estén por ahí. Oye, estaba saludando a los dos. Otra vez. ¿Cuándo han rizos? Oigan, yo les mando un que prefieren. Que todo lo que sueñes se suba a YouTube, pero con los filtros que tú decidas. Es decir, omitir nombres o borrar algunas caras. O que todo lo que sueñes se suba automáticamente a las historias de Instagram. No, no mames. Muchas gracias, chavos. La verdad es que yo me espero a verlos los viernes en la tardecita para cerrar mi día y empezar chido el fin de semana. Les mando un fuerte abrazo a todos los de Aguascalientes, como el Capi, que vivimos en la Ciudad de México. Y pues qué chingón todo lo que hacen. Abrazo. Bye. Hay que hacer un grupo WhatsApp de hidrocálidos. Sí, hidrocálidos en el DF. Sí, va a ir a misa y cosas así. Muy bien. Entonces, ¿qué prefieres? Son dos escenarios. Todo lo que sueñas, todo. Tú, compitos y así. Que de repente, que se suba a YouTube, pero tú lo puedes editar, le cambias los nombres, bloreas personas, o a las historias de Instagram, sin editar, en crudo. Si me permite, yo a las historias de Instagram. ¿Sí? Chingue su madre, pues seguro va a estar muy cagado, ¿no? O sea, como vas a tener un chingo de views. Devolverías influencer en putiza. Sí, va a ser un pedo muy... Habla de que sueñas cosas bonitas normalmente. Sueño cosas... Normalmente, sí. Sí he sueñado unas cosas bien pinchas. Porque a la gente le gusta el morbo. También. No, sí sueño de todo, pero sí yo preferiría a Instagram, chingue su madre. Y además, la gente sabría que son sueños, que no es algo que está sucediendo así en tu cabeza, y pues que así sea, y compartirlo con la gente así como va. A la verga. Te volverías influencer en chinga porque la gente diría, ¿ya viste lo que soñó Fergaya ayer, güey? Métete a su Instagram. No mames. ¿Tú prefieres eso también? Híjole, te voy a ser sincero. Yo cambié mi decisión por Fergay. Yo decía, no, YouTube y censurarle, güey. Tú decir... Pero ya está poco entretenido. Ya escoges qué poner. Entonces, yo preferiría historias sin censura y ya empezaría a cobrar. Ajá. Como la resolana sin censura. Exacto. Yo, la verdad es que a veces sueño cosas bien pinches preocupantes. Entonces... ¿Cómo qué? Como... Como que maté a alguien. O sea, sueño constantemente que maté a alguien. ¿Con qué tan constantemente? O sea, lo he soñado como 10 veces que maté a alguien. ¿Este mes? No, en mi vida. Y que estoy huyendo. ¿Y tienen cara las personas a las que maté? No, solamente sé que yo cometí un crimen y hay alguien que sabe y la mayoría de la raza no sabe. Cuando te despiertas, ¿cómo te sientes? Como digo... O sea, como yo... ¿Lo maté o no lo maté? Llega un momento en que cuando me despierto, tengo un conflicto con la realidad. Como si lo habré matado o no lo habré matado. ¿Y sabes cómo los matas? Sí, sí. Si maté a alguien, si te maté a... Avísame, por favor. Avísame. Discúlpame. Sí, discúlpame. Máximo respeto. Máximo respeto para ti. Entonces, prefiero editarlo chido y en una de esas es una serie de Netflix. Ok, ¿no crees que es cuando tienes algo como pendiente con alguna persona? Sí. ¿Te preocupa? Tengo que matar a un hijo de la verga. Probablemente que se haya cogido a mi mamá. Al contrario, descablarlo. Ah, sí. Antes de matarlo. A lo mejor sí. Se cogió a mi mamá. Es un pendejo. A ese pendejo que la empanizó en mi mamá. Que se empanizó la verga en mi mamá. En mi mamá. No, máximo respeto a las cenizas de mi madre. Bueno, ha sido un placer, Mau Nieto, que estuvieras aquí. Sí. Se acabó. Ya se acabó, Mau. Estuve en el último programa de la Resolana Sin Censura. Sí, de esta temporada estuviste en el último programa, pero te queremos invitar a que te quedes al primer episodio de la siguiente temporada. ¿Voy a venir otra vez? Sí. Está con nosotros la siguiente temporada. Iván Mendoza estará aquí en esta mesa. Másimo respeto. En un día totalmente distinto, no hoy. Ah. O sea que gracias, Mau. ¿Quieres decir unas últimas palabras? No de la vida. Yo dije, ya valí verga, ¿no? Porque te voy a matar, dices. Como el chaco de la rana. Saliendo de aquí. Esto va a valer verga, mejor amigo. Te espero en español. No, máximo respeto también. Y traía chofer también, güey. No, no, no. Cherrigo. Gracias. Gracias, un placer estar en este programa. Soy fan, la verdad, de la peda, sobre todo. Tristeza, te agradezco mucho. Eres una gran productora. Sí. Gracias por dejar que me... Y hacer que me dejaran pasar, sobre todo. No me dejaban pasar porque mi nombre tenía acento. Ese fue un pedo. Tenemos que mandar una carta, por favor, Tristeza, te encargo. Un mail. Uy, aquí dice Pérez con acento y aquí dice sin acento. Y ahí estaba mi mouse. No puedes pasar. Y yo allá afuera, güey, en el microbus. Sí. Ahí esperando. Sentado en la banqueta con los pisitos colgando. Alguien, bájeme. Estoy emputadísimo. Señor, bájeme que estoy emputado y me voy. No, no me cargue. No me agarre de aquí. Abráceme así mejor. Bueno, gracias. Gracias. ¿Crees que puedas venir para el siguiente episodio? No sé. Fíjole. ¿Cuándo se graba ese? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay que cambiarnos la... Hay que apartarnos la... Y además va a ser el primer episodio de la segunda temporada y puede ser que el último. Ojo, esto es algo muy importante. Esto es la primera vez que se anuncia. El 12 de diciembre... Uy. La Red Solana tendrá su segunda transmisión en vivo totalmente. La segunda transmisión de la Red Solana. Estén atentos para que compren accesos porque ¿qué va a pasar? Vamos a iniciar oficialmente el Guadalupe Reyes. Va a ir un notario... Sí. ...con una carta con nuestros nombres de nosotros y nuestros invitados para que nos comprometamos. ¿Puedo ir? Sí, estás consideradísimo. Así ya puedo llegar con Carlos y le digo, oye, fue antenotario. Sí. Vamos a firmar antenotario en el compromiso y lo vamos a ir subiendo todos los días del 12 de diciembre al 6 de enero que vamos a pistear diario. O sea que están invitados a vernos en este compromiso, en esta transmisión especial de la Red Solana Sin Censura. 12 de diciembre desde la Basílica de Guadalupe. Desde la Basílica. Y de hecho, no solo están invitados a que lo vean, sino ustedes van a participar en el reto porque ustedes van a subir también historias de Capi y yo también estoy en el Guadalupe Reyes Challenge. Sí, también vamos a tener un doctor ahí que nos va a decir que sí, que no, algunos consejos para no valer verga. Un Mau Nieto terminando ahí por ahí del 6 de enero, entonces va a estar muy chingón. Estén atentos. Adelante. Estoy listo. Suelten la música. Gracias.